En el marco de los 75 años central, como es habitual siempre, el central brinda una fiesta el 1 de mayo, pero un día anterior o dos, siempre trata de hacer algo para los vecinos, para los socios, para que disfruten en familia. En esta ocasión decidimos hacer una peña folclórica para que el barrio tenga participación y disfrute de un lindo espectáculo. Se realizará el día 29, sábado 29, contaremos con artistas locales, que entre ellos estará Roselín, Marcos González y Suena Raro. Y un cierre de espectáculo con Los Patones, Sociedad Anónima, un grupo humorista, que gracias a Dios lo pudimos conseguir para que venga a participar con nosotros. Y bueno, contarle eso a la familia que se arrime, va a haber un ticket de colaboración para el ingreso acá en el club, que va a ser de 300 pesos por persona, que obviamente es para recaudar para el club, pero económicamente barato para el socio y para la gente del barrio. Y pedirle a la gente que concurra, que nos acompañe en este show que vamos a brindar. Con nuestro cumpleaños, por supuesto, con el habitual de todos los años, del primero de mayo, que arrancamos a las cero horas con el fogón, que es tradicional en Central. Que ahí vamos a tener como siempre, si Dios quiere, a Julito Macedo, Robert Alvarenque, toda la gente nuestra de Central, de años en la institución. Y varios más que si me pongo a nombrar tengo para rato, porque la verdad que es un honor tenerlos siempre, todos los años, a ellos acá ayudando en una cosa y en otra. Y vamos a arrancar, como les digo, a las cero horas con el fogón. Después el tema de la ternera, tenemos dos terneras longeadas, que va a salir a la venta aproximadamente después de las 11, las 12 del mediodía. Con asadores profesionales, por supuesto, para que quede bien para el público, para la gente. Y bueno, y la olla, ni que hablar, que la olla es la olla legendaria nuestra de todos los años. Que también va a salir a la venta para todo el público, económico, bastante económico vamos a hacerlo, como siempre. Porque la verdad que es una olla bastante grande, cosa de que todos la puedan disfrutar. Después continuaremos, como siempre, como todos los años, con el mountain bike, con el ciclismo. Es decir, eso arrancaría a las 9 de la mañana. De las 9 de la mañana ya salgaremos con eso, con todas esas actividades. Después, por supuesto, que vamos a tener que dar un servicio de cantina. Todito el día vamos a estar acá, por supuesto, recibiendo al público, recibiendo a los socios. Que vengan temprano a jugar un truco, a charlar de todo un poquito de nuestro querido central. Que hay mucha gente de muchos años acá, que han pasado muchos años acá, muchas cosas. Y es el día que nosotros nos encontramos. Así que esa es la idea, de que vengan temprano a estar con nosotros. Y pasar un ratito a menos acá con toda la directiva que está actual. Bueno, y las ventas, como les dije, van a ser después de las 11 de la mañana. Ya vamos a empezar con las ventas de olla, de las terneras, del tema de todo lo que se aventa. Va a estar beneficiándose el Bavi Fútbol. Ellos van a hacer el tema de las tortas fritas, panchos, todas esas cosas. Más bien para el Bavi Fútbol. Va a beneficiarse también el fútbol femenino, que va a trabajar también. Va a beneficiarse también en alguna venta de chorizos. También los mayores, el tema de la primera división de central. Que también van a estar colaborando y también se van a beneficiar. Y bueno, después en el correr de la tarde vamos a tener castillos para el público en general. Para los niños que vengan a divertirse. Desde las 16 horas hasta las 18 van a tener el castillo inflable ahí para que los niños vengan a divertirse. Y después de esa hora, de las 18, arrancaremos con todo el escenario. Que van a venir orquestas locales, van a venir para pasar un ratito ahí con toda la familia del central, con todo el barrio. Vamos a estar desde las 18 horas con todo el tema de las orquestas locales, como les decía.